¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tuve miedo de estar tan solos los dos Me puse a temblar cuando él se acercó a mí Pude sentir que no tendría voluntad apenas y dije no Y él me empezó a desnudar Y me puse a llorar poco después del final Sus ojos su adiós me dieron la verdad Pude saber que él no sería para mí y yo sí para él Aunque nunca lo vuelva a ver Aunque nunca lo vuelva a ver Poco tiempo después tuve un nuevo temor Mi cuerpo cambió con una revolución Me cansé de esperar lo que llega cada mes Fue cuando comprendí que algo crece dentro de mí Y quisiera llorar y quisiera gritar Que me siento tan sola Que casi juro que mi ángel me abandonó Que el sol me huye para no ver mi dolor Y mi mayor condueño me da tanto miedo Se mueve y crece adentro de mi cuerpo Y la casa tembló cuando papá se enteró Lo debes perder Fue lo que él ordenó Pues la gran sociedad no se debe enterar No me dolieron los golpes Tanto como mi soledad Ella también lo apoyó En lo que él decidió Y me hicieron saber mil veces que les fallé Me cansé de escuchar Del honor que perdí Lo que perdí fue un amor Más que más da si me siento un mal Que más da si me siento un mal Y quisiera llorar Y quisiera gritar Que me siento tan sola Que casi juro que mi ángel me abandonó Que el sol me huye para no ver mi dolor Y mi mayor consuelo me da tanto miedo Se mueve y crece adentro de mi cuerpo Me dolió decidir Que hoy me iré de aquí A donde no haya luna fría A donde yo no venda con mi presencia A donde pueda nacer la inocencia A donde pueda nacer la inocencia A donde pueda nacer A donde pueda nacer Tengo tanto miedo De que olvides lo que te quiero Y de que con el paso del tiempo Lo dejas todo en el recuerdo Tengo tantísimo miedo Ya casi te vas Y yo aún no me atrevo Tanta precaución que no apoga el deseo Cuidando no salir lastimada Me quedo sin nada Tengo planeado en mi mente Cómo robarme tus brazos para siempre Tiene que dar resultado Voy a amarte tanto Que de pronto te verás llorando Podría darte lo que nadie le di Respira de su cariño Para ti Te voy a derretir en el calor de mi voz Te quitaré el aliento Y no me dirás adiós Voy a hacerte lo que a nadie le haré No importa lo que pienses Nadie te haré Y aunque sé que has lleno de verte Prefiero dar un salto O desconocido en un instante divino Me moriré O no lo haré Ya no seré precavida Total si te vas Déjame una sonrisa Puede doler el recuerdo Pero lo prefiero a no quedarme siquiera con eso Tengo planeado en mi mente El acto perfecto para retenerte Voy a vencer a mi miedo Ahora sentirás lo que puedo causar cuando quiero Pero voy a darte lo que nadie le di Respira de su cariño No sé para ti Te voy a derretir en el calor de mi voz Te quitaré el aliento Y no me dirás adiós Voy a hacer lo que a nadie le dé No importa lo que pienses Nadie te haré Y aunque sé que has lleno de verte Prefiero dar un salto O desconocido en un instante divino Me moriré O no lo haré Tus valentes nunca reflejan la luna Lágrimas de alivio Te muestran caminos Un paso más cerca Les calles de que harán No quiero de miedo Si no Te lo que te quiero Te voy a derretir en el calor de mi voz Te quitaré el aliento Y no me dirás adiós Voy a hacerte lo que a nadie le haré No importa lo que pienses Me arriesgaré Y aunque se quede así En un recorte Prefiero dar un salto O desconocido en un instante divino Me moriré Lo lograré Lo lograré Todo Deportes En Éxtasis Radio Lo mejor de lo mejor Entrevistas Reportajes Programas totalmente hechos para tu preferencia Todo Deportes En Proyecto 2035 Las Pegaditas Las Pegaditas Esto es algo de Grupo Confusión Con la Carta Estoy mejor sin ti Y no es la decisión perfecta Disfrútala Cántala Báilala 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 Compartiendo tus sentidos En mi escritorio me senté a escribir En mi dormitorio me puse a llorar En mi escritorio me senté a escribir En mi dormitorio me puse a llorar Maldito Lapicero Maldito Papel Fueron dos testigos de mi gran dolor Maldito Lapicero Maldito Papel Fueron dos testigos de mi gran dolor Al leer esta carta No vayas a llorar Solo son recuerdos de mi gran dolor Al leer esta carta No vayas a llorar Solo son recuerdos de mi gran dolor Solo son recuerdos de mi gran dolor En mi escritorio me senté a escribir En mi dormitón me puse a llorar En mi escritorio me senté a escribir En mi dormitón me puse a llorar Al leer esta carta no vayas a llorar Solo son recuerdos de mi gran amor Al leer esta carta no vayas a llorar Solo son recuerdos de mi gran amor Adiós me despido ya no volveré Y en el firmamento te digo adiós Adiós me despido ya no volveré Y en el firmamento te digo adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!